Porque creo que tendremos que dar la vuelta por detrás Aquí, ojito, eh Mierda, ya tenemos un engorilado ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vale, pues nada Corre, sube, sube, sube Vale, rescata a Kyle Vale Uh Buena Vale, uno menos Dos menos Bien Perfecto Tornillos Habla con Kyle Vale, eso está bien, eh Porque ya Uy, hijo de puta ¿Qué haces aquí? Eh, que ya se ha terminado la misión Coño Coño, sí que dura, tío Venga, hombre Vale, ahora sí, eh Tenemos a Kyle aquí, seguramente una superviviente Míralo Míralo, eh Hola, Kyle ¿Qué tal? Sí, pero aquí no te queda mucho de vida, eh No, 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 no Eso, dame, 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 dame Hostia, 21.000 Vale, rescata a Kyle, eh Perfecto Uy, esto que es ¿Esto qué es? Garrote fiable Bueno, vamos a dejarlo así Uy, ¿y esto qué es? Hostia, ladrillo Qué bueno, tío Vale Un ladrillo también Si te lo tiro aquí, ¿qué? Toma Vale, pues venga, va Vámonos para abajo Y la entrada del cine 48 metros Por aquí No sé si será por aquí O, a ver, un momento Yo creo que sí que tenemos que seguir por aquí, eh Hostia, aquí, eh Buena esa Entonces que no venga otro Aprovechamos Ok Venga, no tiene el azul Venga, hombre Vale, a ver Por aquí Uh, ojo Detergente, bien ¿Tú qué? ¿Te vas a levantar? Pues sí ¿Y qué te veo un cuchillazo de estos guapos? Engranajes Vale, pues en un principio por aquí no es, eh Vale, pues por aquí no es O sea, que ya podemos volver para atrás Porque por aquí no es No hemos venido para nada Y bueno, hemos hecho la mis La misión de Kai Eh, un momento Aquí he visto algo yo Mira Cualidad de Metzer Sloat Ojo ¿Y esto qué debes, eh? Misión secundaria Seguramente, eh Vale, capítulo número 8 Un éxito Continuamos aquí, eh Grabando aquí en Donostia Aldea Games El Dita Island Riptide, eh Cada vez nos sentimos más cómodos, eh Pero al principio nos costó mucho, mucho, mucho Bueno, también cuando Depende del bicho que nos venga También bichos nuevos Que cuestan un poco algunos, eh Sobre todo estos más nuevos que no sabemos Bueno, aparte del investidor este de ahora Que, a madre que lo parió Hace llegado a la ciudad Encuentra una entrada alternativa al cine Ah, pues mira Ya llevamos bien, ya Era por aquí Seguro que no te vas a levantar Vale Ir a Henderson Vale Bueno, pues vamos a ir para abajo A ver que nos encontramos por aquí Aquí hay algo, eh Vale Importante asegurarnos De que no se despierten, eh Uf, no veas como quedó este Que nos tiramos por la escalera Vale Antes que estén muertos de verdad Uf Ahí va No, 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 mal A la que no mueras, cabrón Hostia, pues no Se murió Vale, bien Uf Se oye uno, ¿no? Aquí habrá algún bicho raro, eh Coño puta Vale, cabrón Mira, ya te he visto ya Dead zone Zona muerta Vale Está el cine como para entrar, eh Hostia, aquí Es raro que aquí no haya nada, eh Eh, la linterna, tío Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Dónde nos vamos a meter? Hostia Había película, eh Bueno, pues aquí tenemos un problema, tío Que yo con todos no puedo, eh Uy Fuá, tío Despeja la zona de muerte y mata al jefe que hay dentro Vale Pero si no me salen más, vale Pero Vale Fija, 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 fija Mira qué suerte Te has quedado conmigo, tío ¿Qué te has tenido? Vale Ya no he dejado aquí un poco de vida, eh Vale, vamos a ir a buscar alguno más, eh Bien, ven Bien Vale, vale, vale Nos hemos quedado con la chillona Vale, bien Una polla Chale, puta Bien Ya tenemos otro Joder Vamos a curarnos ¿Quién queda aquí? Eh La puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta La puerta Buena Bien, 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 bien Puerta Eh, que viene, que viene Toma Toma Jeje Vale, vale Ya se va, ya se va Eo La puerta Vale, bien Jeje Es que si no lo hacemos así El cabrón nos mata, eh A ver Otra vez Hola Bien Bien Pues esto, pistola de clavos Velocidad media Mmm Buena pinta, eh ¿Qué quedan? A ver Adiós Jeje Hijo de puta Mierda Mierda No, no, no Cerré la puerta Me cago en la puta Ya la hemos cagado No, 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 no Vale, vale Ahí vas pa' arriba Uy Tira, tira, tira Tira, tira, tira Vale, bien, bien, bien Cierra la puerta Vale, puta madre Uy No sé que tenemos aquí Mierda Corre Corre, que explota Buena Bien ¿Quién queda por aquí? Hay uno aquí Mierda, cabrón Venga Ojo, tengo uno detrás Cabronazo Que te mueras Buena Vale Uf Nos queda que el cabrón A ver Abrazadera Igual hay que abrir Alguna mesa de trabajo Chatarra Fusil automático Calibrado Uf Este sí que tiene daño Vale, bien, bien, bien Modelo cuchillada Bueno Palo perjudicador Dejan a venir Dejan a venir Vale Vale ¿Dónde están? ¿Dónde ha salido a este? Buena Buena Vale, bien Tuvo de aluminio Un hacha universal salvaje Pues no Aquí hay un montón de armas Importantes ya ¿Eh? Alcohol Vale, bien, bien, bien Aquí no podemos entrar Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí De inventario? Bate de vidrio Bate con clavo Ya empiezan a ser Los bates con clavo Empiezan a ser El grande sí Pero este ¿Qué más hay aquí? Martillo pesado Borra de metal Segadora Fuera Fuera Vale, sí Porque vamos a pillar Hacha universal salvaje Un poco con esto ¿Eh? Oh, Dios Que Palo perjudicador Vale Aquí había otra cosa Importante también ¿Eh? Ah, el fusil A ver un momentito Déjame mirar El fusil que yo tengo Qué daño tiene El fusil 3.283 Y este tiene 3.700 Mmm Esto ya hace otra cosa ¿Eh? Vale A ver Mesa de trabajo Aquí no hay ¿No? Vale Nos tenemos que cargar A este cabrón Es la putada Vale ¿Qué tenemos aquí? Un momento Debemos tener aquí Vale Mina explosiva Vamos a ponerla Con el hacha Vale Una Dos Vale Buena Corre 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 Ven 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 Tira 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 Vale Vámonos Buena Buena Adiós Cabrón Buena Bien 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 Nos lo carguemos De puta madre Tío Esto que tiene Katana Ostaculizadora Ojito con esto Uff Esta si que hay que Pillarla Un momento Creo que esta Hemos tenido suerte Vale La mina explosiva Hasta no la quedamos Y ahora Rey de reyes Vale Bien 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 Garrote Fuente Líquido Hostia Este Canabó Alambrado Ah El canabó Este Esto fuera Esto es una mierda Cogemos la katana Tío Que ojito Vale Perfecto Tú que tienes Pistola de clavos Vale Muy bien Vale Pues Eh Un momento Un momento Ah Digo Pensaba que me hacía ir Irme No no Ese equipo era aquí No ¿Dónde es la entrada? Mira Cinta adhesiva Bien Escopeta poco fiable Nada Oh Bueno Aquí sí que hay cosas Aquí Vale Bien Pegamento De no sé qué De ciano acrilato Vale ¿Y esto? Cuadro eléctrico De corriente alterna Buah Todo esto va de puta madre Vale Venga Pues En un principio Tenemos que irnos A ver Un momento Déjame mirar las misiones Porque Encuentra una entrada alternativa Al cine Ah Pues Entonces En un principio No era una Principale Pense a Metzer Metz que rompe cráneos Es Loa Vale Vale Era una Vale Era una visión secundaria Bueno no pasa nada Hemos conseguido un montón de cosas Ya está bien Va Alguna hay que hacer de vez en cuando Vale Yo pensaba que esta era la entrada Principal del cine Bueno la entrada secundaria Del cine Vale Ir a Henderson Vale Vale bueno pues mira Hemos hecho una misión secundaria Está bien Nos hemos cargado a este Ya hemos hecho algunas Ya he visto que hay algunas terminadas Vale a ver si podemos entrar en el cine A ver si Antes de terminar este capítulo Que quedan unos Diez minutitos A ver si podemos llegar al cine Y limpiar Bueno si llegar ya hemos llegado al cine A ver si podemos entrar Vale Vale Guardia de Mesa En cuanto a la entrada Tiene la entrada al cine Si Voy Voy para allá Hacemos dos misiones secundarias En un momento Eh Vale Aquí tenemos un cabrón Que no te levantes No hace falta que te levante Te lo digo en serio Si no te levantas Estás mejor aquí Así que Estamos buscando desesperadamente Que era alambre Ammoniaco Ammoniaco no alambre Necesitamos Eh mira Diario Don Morgan Ammoniaco no quiero Que falso eres Te di primero Vale A dormir Maletas Bien Bien Vale Ojito que hay uno por aquí Eh Vamos a volver otra vez Para atrás Hijo de puta Por eso me levante Oh que buena tío Lástima que el hacha es pequeñita Pues vamos a tener el hijo de puta este aquí Vale Tira Tira Hola tío No puede ser Vale vale Tira 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 Al igual es por aquí Eh Oh Mira Guía de la ciudad Mira viene uno Viene uno Viene uno Ven ven Ah mira Hay una escalera Ahí ¿Dónde vas Buena Al igual es por la escalera Vale Hay E Eh Ah 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 Buena Deobomba Bien Que no será que sea por la escalera Sí, pero claro Como las Ojo que viene Tira, tira, tira Ojo, está vivo el cabrón Tira, tira, tira No le hago nada, tío Ojo que viene por ahí Sí, sí Oh ¿Qué es aquí? Vale Hay algo ahí, eh Hijo de puta Vale, cabrón Ya es para mechero ¿Dónde vas? Toma A ver La historia es la escalera esta, eh Mierda ¿Cómo puedo entrar aquí, tío? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo entrar? A ver, déjame mirar un momento que no sea por detrás Pero es que Mierda, puta Ahora se van a despertar todos, tío Puta, mierda Que le he hecho la misión esta secundaria Hijo de puta Mierda, me he quedado sin energía, no Ala, a tomar por culo Mierda, qué hijo de puta Qué hijo de su puta madre Al final no voy a poder entrar en el cine en este capítulo Vaya mierda, vaya mierda A ver Ay Sí, sigo en el cine, tío Pero ¿cómo coño se hace? Es que Y este cabrón Me lo cargué antes Y no es justo Oye, qué hijo de puta, tío Claro, él llega y yo no llego, ¿sabes? Tiene huevo en la cosa, eh Ojo que viene Tira, tira, tira Tiene que haber otra opción, eh No La escalera, tío Tira, tira Tira, tira